cómo preparar pesto de perejil en suribachi los ingredientes son los mismos que en mi vídeo anterior lo único que en este vídeo no voy a usar una licuadora entonces el primer paso es lavar el perejil ya está aquí lavado y quitarle los tallos gruesos yo todos estos tallos a esta parte ya le he quitado los tallos gruesos he dejado un par de ramitas para que para mostrarles o sea que yo solamente dejo la hoja las hojas pequeñas y este tallo grueso no lo utilizo porque si no dificulta mucho el proceso de triturar con el suribachi y también dificulta el proceso en la licuadora entonces el perejil ya está lavado y hemos cortado cortado las hojitas hemos separado las hojitas de los tallos estos tallos que quedan aquí no hay que tirarlos se pueden hacer se puede hacer se puede poner en el caldo o en la sopa miso tiene muchas muchas minerales bien aquí está el perejil y ya también ya está seco porque con la esta es una centrífuga con la centrífuga de lechugas lo he quitado toda el agua ahora vamos a cortar lo vamos a hacer como lo vamos a hacer en el suribachi no podemos ponerlo directamente en hojas vamos a cortarlo en pequeñas cantidades vamos cortando y esto va a tardar unos minutos así que voy a parar el vídeo y después continuamos ya pasaron unos minutos el perejil está bien cortadito y ahora vamos a ponerlo de un lado para poner primero en el suribachi los otros ingredientes entonces tenemos el suribachi vamos a poner aquí los ingredientes para esa cantidad de perejil también voy a usar dos humebochis solamente la fruta quitándole el hueso los huecillos ya saben no deben tirarlos ¿no? se pueden dejar a secar y después en otro momento chuparlos o también mientras que hacen el pesto pueden chupar uno entonces entonces yo creo que vamos a poner tres porque estos humebochis son un poquito pequeños son humebochis que son un poco pequeños así que vamos a usar tres son pequeñitos y ahora vamos a triturar un poco el humebochis es lo que le va a dar la sal es lo que le va a dar la sal es lo que le va a dar la sal y la acidez y la acidez también después vamos a usar el taijini o tajín para que le de el aceite y un poquito de limón o lima o yuzu bien entonces ahora aquí vamos a poner el perejino y 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 ahora vamos a así como se hace el gomacio con movimientos circulares apretando pero no con mucha fuerza sobre todo yendo a los a los lados del suribache esto también va a tardar unos minutos así que voy a parar el video después de unos minutos ya está triturado el perejil ahora le voy a agregar se puede agregar un poquito de jugo de limón yo le agrego un poquito de yuzu yuzu el yuzu es como el limón pero es un poco menos yin y es mejor usar la lima que el limón es más pequeñita más llano y ahora vamos a poner un poco de tajín tajín también este es un tajín que lo acabo de abrir y tiene aceite en la parte superior y también uso el aceite así tiene un poco más de líquido y ahora por debajo para esta cantidad una cucharadita una cucharadita una cucharadita llena son cucharitas pequeñas y ahora seguimos mezclando ya están todos los ingredientes si alguien quiere también en este momento también se puede poner un poco de de ajos y ahora voy a seguir ya no tanto triturando sino mezclando un par de minutos ya mezclé todos los ingredientes el perejil con los otros ingredientes aquí tenemos ya un pesto cremoso quedó muy cremoso y muy homogéneo se puede comer con los cereales con pan con fideos y es un pesto tradicional hecho a mano casero sin licuadora si uno lo tiene si tiene uno el tiempo es mejor hacerlo así si no se tiene mucho tiempo se puede hacer en licuadora resto de perejil en suribachi resto de perejil